Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, hoy solo eres sombra perdida, hoy solo eres sombra perdida. Y las horas pasan y salvidan, hoy solo eres sombra perdida, hoy solo eres sombra perdida, hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. el acordeón saluda saluda mami 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 mi jardina, no solo eres sombra de mi vida, ni la sombra pasa mi jardina, hoy quieres que alumbra la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumno, prefiero sentir en tu ausencia, saber que no estás en tu vida, hoy solo eres sombra de mi vida, pagando entre cuantos de mi jardina, un saludo para... la mano, ponga la mano así, quiere decir que de acá...